Frases que tocan el alma. Cuando el río suena, piedras lleva. Queridos amigos, hoy vamos a meditar de una manera bien especial esta frase, iniciando con la mala interpretación que muchas veces se le ha dado a ella. Muchas veces utilizamos esta frase para calumniar a personas. Muchas veces utilizamos esta frase para decir que si algo se está diciendo de esta persona, algo de cierto debe haber, algo de verdad debe haber en esta calumnia que están haciendo. Amigos, desafortunadamente, esa utilización de la frase no corresponde a el correcto sentido de ella. Y entonces escuchamos a mucha gente diciendo, de esta persona se dice tal cosa, si el río suena, piedras lleva. De aquella persona se ha dicho lo siguiente, entonces algo de cierto debe ser. Puede que no sea totalmente cierto, pero algo de verdad puede haber allí. Y repito, muchas veces nos valemos de frases que en el fondo son sabias para utilizarlas mal. El correcto sentido de la frase apuntaría más bien a los ambientes. Cuando de alguna manera escuchamos que ciertos ambientes son nocivos, entonces debemos prevenirnos respecto a ellos. Ahí sí que podemos decir, cuando el río suena, piedras lleva. En ese sentido, la frase sería una advertencia que nos ayudaría a discernir mejor y a tomar las decisiones correctas. Supongamos que te invitan a un concierto. Tú eres una persona de fe, eres una persona de principios, eres una persona que va caminando en la vida espiritual. Pero varias personas han dicho que ese concierto es pesado, que el tipo de ambiente que se desarrolla en aquel lugar es fuerte. Hay consumo de drogas, excesivo consumo de licor, el contenido de la música incita a la violencia, a una visión de la sexualidad bastante opuesta a la que la fe cristiana nos enseña. En fin, ahí podríamos decir, cuando el río suena, piedras lleva. Amigos, es una advertencia. Pensemos también en ese grupo de amigos que han invitado una y otra vez a esas fiestas que hace ese grupo de amigos, después del trabajo, después de la universidad, en fin. Pero has escuchado en muchas ocasiones que en esas fiestas hay desmanes, que en esas fiestas han terminado, de alguna manera, dañándose matrimonios incluso. Entonces, uno se previene un poco, uno es advertido. Cuando el río suena, piedras lleva. Ojo, es apenas una advertencia. Ciertamente uno puede profundizar un poco más, porque es cierto que en muchas ocasiones también hay chismes, es cierto que en muchas ocasiones también hay personas que malintencionadamente o de pronto en medio de la ignorancia van a decir cosas contrarias a la verdad. Entonces, escuchamos esto, sabemos más o menos lo que han dicho, esto nos sirve relativamente para, de alguna forma, tener elementos de juicio y así tomar una sabia decisión. Y damos entonces al Señor que nos conceda el discernimiento para que cuando escuchemos este tipo de cosas, sepamos obrar adecuadamente. Hagamos oración. Amado Señor, yo te doy gracias porque Tú nos iluminas, nos muestras el camino que debemos seguir, nos adviertes en muchas ocasiones de aquellas cosas que pueden, de alguna forma, perjudicar nuestra alma. Ayúdame, Señor, a tomar las mejores decisiones. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la Tuya. Amén. Queridos amigos, les habló Wilson Tamayo en esta serie Frases que tocan el alma. Cuéntanos, ¿a ti qué te dice esta frase? Que Dios te bendiga. Señor, que Dios te bendiga. Amén. Gracias por ver el video